La jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, confirmó que se registran ya en el país 15 casos de mucormicosis, mejor conocido como hongo negro, relacionados al COVID-19. La Galena manifestó que esto enciende la alarma porque de 2019 al 2021 solo se habían reportado en el Hospital Escuela tres casos en los que va de este año, ya van 15, que nunca se había tenido en años. La Secretaría de Salud dio a conocer que se han recibido un total de 5.725.537 vacunas, mismas que se han adquirido a través de donaciones por parte de Países Amigos, otras a través del mecanismo COVAX, de igual manera por compras directas del gobierno y pueblo de Honduras y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. De igual manera, la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Vigilancia informó que remitió al Instituto Gorgas de Panamá 50 muestras para el diagnóstico de la secuencia de muestras positivas de COVID-19 de los meses junio, julio y agosto, obteniendo los resultados oficiales de las muestras que la variante preocupante predominante en el país es la gama. Asimismo, se obtuvo otra variante común, que es B.1.628, representando un 72% de los resultados secuenciados. La variante Delta ha sido detectada de manera esporádica, solamente en dos muestras, lo que significa que en este momento no es la variante preocupante predominante en el país. Honduras ya sobrepasa los 343.800 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.500 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.000 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Esto es COVID-19 al Día Honduras, les informó Naomi Mesa y Lourdes Úniga.